Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal y el tema de hoy es un tema que había querido hablar desde hace tiempo y ustedes también me lo habían pedido mucho y es sobre el azúcar. Todo sobre el azúcar, los distintos nombres que tiene, dónde podemos encontrarlo, por qué es dañino, qué le hace a nuestro cuerpo, cuáles son los mejores sustitutos, cuáles son los peores tipos de azúcar, voy a hablar sobre edulcorantes artificiales, polialcoholes, en fin, todo lo relacionado a este tema, así que mucha atención porque va a ser de esos contenidos, de esos temas, de esos videos que son densos en los que necesito que presten atención a lo que estoy hablando, que quizás lo tengan que volver a ver porque hay mucha información, pero toda la información es súper relevante, importante y les va a dejar un gran cúmulo de conocimientos que los ayudará a tomar mejores decisiones y a estar alerta. Y por supuesto hay que arrancar desde el principio, ¿por qué el azúcar nos encanta tanto? Y es que es una respuesta natural en los seres humanos, por el sabor dulce. En la naturaleza, las plantas, alimentos que no son venenosos suelen ser dulces, las cosas venenosas suelen ser agrias, ácidas, entonces todo viene desde una perspectiva innata en nosotros, ¿no? Todo lo dulce se relaciona a lo bueno, de cierta manera eso nos predispone a querer consumir alimentos que son dulces. Al mismo tiempo ocurren ciertas reacciones en nuestro cerebro cuando la consumimos, por eso decimos que el azúcar puede ser adictiva. Cuando tú consumes azúcar, segregas más dopamina y serotonina, que son hormonas del bienestar, y se activan áreas de recompensa en el cerebro, que te hace sentir bien, reconfortable cada vez que consumes azúcar. Y cada vez que ves algo que tiene azúcar, te va a recordar esa sensación. Entonces es como un ciclo vicioso, una cascada hormonal viciosa que hace que dependas de este alimento. Se estima que aproximadamente un 80% de los productos procesados tienen azúcar añadida, bien sea porque es algo dulce de por sí o escondida. ¿Y por qué? Porque esto mejora el sabor del alimento y al mismo tiempo la persona que lo compra se envicia con ese producto porque contiene azúcar y lo sigue comprando. Tu cuerpo solo puede tolerar una pequeña cantidad de azúcar añadida. Cuando tú te excedes de esa cantidad, pues ¿para dónde va ese exceso? Para el tejido de pozo. Lo acumulas como grasa. Y por eso una de las principales causas de obesidad, de sobrepeso y de múltiples enfermedades es el azúcar. Cuando yo hablo de azúcar, ustedes se imaginan ese polvito blanco que es el azúcar de mesa. Ese azúcar se llama sacarosa. Pero la sacarosa es un disacárido, por así decirlo. Porque todos estos azúcares que ya conseguimos por allí, la mayoría se originan de monosacáridos. Monosacáridos quiere decir que son azúcares simples, que no pueden ser desdoblados. Y ellos son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Hay otros más, pero esos son los tres principales. Entonces, la sacarosa, que es el azúcar blanca que nosotros conocemos, se forma de glucosa y fructosa. Es aproximadamente un rayo de 50 a 50. La lactosa, que es el azúcar en la leche, se forma de la glucosa y la galactosa. Entonces, como ven, en alimentos que son naturales en sí, puede haber azúcar. Como en el caso de la fruta, que tiene fructosa. En el caso de la leche y los lácteos, que está la lactosa. Y todos los carbohidratos que tú consumes, una vez digeridos, se descomponen en la forma unitaria más simple de azúcar que hay, que es la glucosa. Por eso es que yo les digo a veces que es lo mismo una rebanada de pan blanco que una cucharada de azúcar. Es una simbología. Porque para tu cuerpo, una vez que procesas ese carbohidrato súper refinado, se transforma en azúcar, que es glucosa. Entonces, hoy en día, en la dieta moderna, hay un exceso de azúcar en la dieta. Por azúcares naturales en los alimentos, que son como que los que menos te hacen daño. Y por los azúcares añadidos en la dieta, junto con los carbohidratos refinados, como el pan, las harinas, las galletas. Entonces están los carbohidratos refinados, que se transforman en azúcar una vez digerido. Los azúcares que son añadidos a alimentos, que generalmente son la sacarosa, el jarabe de maíz alto en fructosa, el agave, la miel, todos estos azúcares que se le añaden a los alimentos. Y los azúcares naturales, como la fruta, los lácteos, algunas verduras, algunas hortalizas. Entonces, cuando hay un exceso de azúcar por todas estas fuentes en nuestro organismo, pues entonces es cuando vienen los problemas. No me voy a ir por el lado de la bioquímica y a irme por esas aguas profundos, porque los voy a perder y quiero ponerme un poquito práctica con el contenido. Entonces, para comenzar, les voy a hablar de los principales tipos de azúcar que añaden a los alimentos, porque hay aproximadamente como 60, entre 55 y 60 tipos de azúcar o nombres para el azúcar, que básicamente a la larga terminan siendo lo mismo, unos peores que otros. Pero sí les voy a hablar de los que más vemos por allí, cómo identificarlos y por qué no son las mejores opciones. En primer lugar, como les dije, la sacarosa, que es el azúcar blanca, que es 50% glucosa, 50% fructosa. Este no es el más dulce, aunque ustedes no lo crean, la jarabe de maíz alto en fructosa es mucho más dulce que la sacarosa. Pero la sacarosa es el que más popular conocemos, el que vemos en todas las cocinas, con el que preparamos la mayoría de los dulces de repostería. Este tipo de azúcar tu cuerpo no lo necesita, ¿ok? Y quiero partir por allí. El cuerpo solamente puede manejar aproximadamente 25 gramos de azúcar al día, en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres, aproximadamente 40-45 gramos de azúcar. Y muchas veces ustedes se van por encima de estas cifras, porque como les digo, el azúcar está escondido en todo, en panes, en cereales, en jugos, en mermeladas, en n cantidad de cosas, ¿no? Se recomienda que aproximadamente el 5% de todas tus calorías diarias vengan del azúcar añadida. Otro tipo de azúcar muy popular por allí es la fructosa. Entonces, primero quiero que entiendan que una cosa es la fructosa que está en la fruta, que viene unida a la fibra, y la fibra hace que la absorción sea más lenta, la cantidad y concentración de fructosa en las frutas es menor a la que puedes ver en los endulzantes. Entonces, quiero que separemos eso un poquito allí, ¿no? Aunque no recomiendo el exceso de fruta en una dieta, sí recomiendo el consumo de fruta en una dieta, pero de forma moderada. Ahora, el problema viene cuando utilizan la fructosa cristalizada como endulzante o utilizan jarabes altos en fructosa como unos que les voy a mencionar más adelante. La fructosa se comporta diferente a la glucosa. La glucosa y los azúcares como la sacarosa, que tienen concentraciones de glucosa en fructosa, elevan la insulina, ¿ok? Lo que es la miel, lo que es el azúcar de mesa, lo que es el azúcar morena, el azúcar en sí eleva la insulina, la glucosa eleva la insulina. Ahora, la fructosa, que recuerden que también es un monosacárido, no eleva insulina. Y por eso es que se popularizó. No, porque es que como no eleva insulina, que eso se lo voy a explicar más adelante, la relación entre azúcar, insulina, aumento de grasa o diabetes, como la fructosa no eleva insulina, entonces es mejor. ¡No! Cuando hay azúcar en tu cuerpo, glucosa, se eleva glucosa en sangre, tu páncreas se agrega insulina y lleva este azúcar a todas las células, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la fructosa? La fructosa solo puede ser metabolizada en el hígado, no puede ir a ninguna otra célula. Entonces, cuando esa capacidad del hígado se llena y la capacidad del hígado es pequeña, pues toda esa fructosa se convierte en triglicéridos, en grasa. Al mismo tiempo, luego ese exceso de triglicéridos hace que tengas más resistencia a la insulina. Poco a poco empiezas a tener sensibilidad a la insulina pobre, incrementa tu riesgo de sensibilidad a la insulina y a la larga esto va a hacer que tu cuerpo se agregue más insulina, tenga sobrepeso y seas propenso a una diabetes tipo 2. Entonces, otra cosa negativa de la fructosa es que saca de control las hormonas que estimulan y regulan el apetito. Cuando tú consumes glucosa, se eleva insulina, pero al mismo tiempo hay una cascada hormonal que le sigue con las hormonas de leptina y grelina. Esto no ocurre cuando consumes fructosa. Entonces, las señales del apetito se duermen y sigues ansiando más y más y más y más. No te sientes lleno. Entonces, tiendes a comer en exceso. Así que la fructosa resulta siendo uno de los peores tipos de azúcar. ¿Qué más contiene altas cantidades de fructosa? El agave. El agave contiene muchísima fructosa, mucho más que glucosa. Y por eso, cuando este radio se desordena y la fructosa es el azúcar predominante, se convierte en nocivo para la salud. Porque, como les dije, hace que sean más propensos a resistencia a la insulina, incrementan el apetito, incrementan triglicéridos, aumentan grasa corporal. Entonces, hay que regular muy bien el consumo de fructosa como endulzante. Como les dije, el agave es altísimo en fructosa. Por ahí en otro video yo les dije que el jarabe de agave es un alimento que no es saludable, disfrazado de un alimento sano, porque se le ha hecho mucho mercadeo. Y lo cierto es que la planta de agave como tal tiene vitaminas, minerales y todo esto, pero se pierde mucho en el procesamiento y cuando se refina el producto. Y es el jarabe que conseguimos por allí en los supermercados, el jarabe de agave, que se le añaden a muchos alimentos. Entonces, tratan de evitar este endulzante en lo posible. Ahora, el peor, el que le ganan a todos, es el jarabe de maíz alto en fructosa, que aquí en Estados Unidos se llama corn syrup, que se lo agregan a todo, porque de todos los azúcares es el que más endulza y es el más barato. Entonces, a nivel de rentabilidad para las industrias es muy atractivo. Este azúcar es altísimo en fructosa, es súper dañino, muy procesado y los efectos nocivos que tiene en tu organismo son impresionantes. Todo esto que les hablé de la resistencia a la insulina, incremento de grasa corporal, que saca de control las hormonas del apetito, todo eso, pero al doble. Entonces, traten de evitar este alimento, pero como si fuera la plaga. Ustedes leen corn syrup o jarabe de maíz alto en fructosa y ustedes edítenlo, porque es fatal. Es con lo que endulzan la mayoría de los refrescos, la mayoría de los dulces súper procesados, las chucherías, todo contiene este jarabe porque es muy barato, como les dije, y solo necesitas un poquito para endulzar mucho. El jarabe de arce o el maple también es azúcar, pero es más natural. Quiero que entiendan una cosa. La mayoría de los azúcares pueden ser naturales. El azúcar de caña es natural, la miel natural, el maple natural, pero siguen siendo azúcar y siguen teniendo efectos nocivos en tu organismo cuando te excedes. Entonces, con estos azúcares, aunque tienen ciertas propiedades mucho mejores que la sacarosa, que el jarabe de maíz alto en fructosa, que el agave, igual tienen que medirlo muy bien. El jarabe de arce, pero el de verdad, no el que está súper procesado, lo que tiene sabor a maple, pero tiene azúcar y agua, en pequeñitas dosis contiene vitaminas, contiene minerales, tiene ciertas propiedades, no son calorías vacías. El azúcar blanca de mesa y los otros azúcares que les mencioné son calorías vacías, aporta calorías, pero no aporta más nada. Por lo menos el maple o el jarabe de arce, la miel cruda, aportan minerales, antioxidantes, vitaminas. Con el tema de la miel, cuando ya la miel está pasteurizada y ya ha pasado por un proceso de refinamiento, pierde muchas de las enzimas y de las vitaminas y antioxidantes. Entonces, cuando vas a consumir miel, lo mejor es que sea raw, que sea cruda. Hay una que se llama Manuka Honey, que dicen que es de las mejores, en pequeñas cantidades. Tiene propiedades antibacteriales, tiene, como les dije, vitaminas, minerales, pero es azúcar. El azúcar de coco tiene una carga glucémica menor a los otros azúcares, incluso a la miel y al maple. Es una buena opción para niños, pero como les dije, pequeñas cantidades, porque sigue siendo azúcar. El hecho de que tenga ciertas cosas saludables no implica que no vaya a tener los efectos nocivos, que no te vaya a sacar de control dopamina, serotonina y que te vayas a enviciar, que te puedas hacer a la larga resistente a la insulina por el exceso de insulina siempre circulando, que ahora les voy a explicar las relaciones que no se los había explicado. Entonces, traten siempre de moderar el consumo de azúcares añadidos en los alimentos. ¿Qué pasa cuando consumes azúcar en general? Exceptuando la fructosa que no dispara insulina, ¿no? Y esto también ocurre con los carbohidratos refinados y esto se los he explicado muchas veces. Cuando tú consumes azúcar, en el intestino delgado hay ciertas enzimas que se segregan y esto se descompone en glucosa, el azúcar como tal, y luego eso pasa a la sangre. Cuando está en la sangre, se activa el páncreas, se agrega insulina. Cuando la insulina se segrega, que es la hormona que se encarga de sacar el azúcar en la sangre, porque el azúcar en la sangre es tóxico para tu cuerpo, él agarra ese azúcar en la sangre y lo lleva a las células, ¿ok? Bien sea musculares, como glucógeno, hepáticas, en el hígado, lo reparte por allí. Ahora, el exceso, ¿para dónde va? Para el tejido de pozo, para la grasa corporal. ¿Qué pasa cuando todo el tiempo estás consumiendo azúcar? Entonces, el páncreas está trabajando todo el tiempo segregando insulina. Que tus células se comienzan a volver resistentes a ese llamado. Por eso se llama resistencia a la insulina. Se ensordecen. Las atormentaste con tanto azúcar. Entonces, llega esa cantidad de insulina que segregaba normalmente, toca la puerta a la célula, pero la célula está sorda, se resiste, no abre la puerta, sigue quedando azúcar allí. ¿Qué pasa con ese azúcar? Se transforma en grasa. Entonces, al mismo tiempo de que estás aumentando grasa corporal, el páncreas dice, no, yo voy a segregar más insulina. Entonces, empieza a segregar más insulina. Siempre que la insulina está muy elevada, inhibes la oxidación de grasa. Dejas de quemar grasa y más bien tiendes a acumularla. Entonces, es un ciclo vicioso, horroroso. Y cuando te vuelves resistente a la insulina, no solamente vas a tener sobrepeso, sino que también vas a ser propenso a una diabetes tipo 2, porque el páncreas lo puedes dañar a largo plazo. Tienes que estar muy pendiente con eso. Al mismo tiempo, el exceso de azúcar en tu organismo causa procesos inflamatorios dentro de sí. Cuando el cuerpo está inflamado internamente es cuando se proliferan muchísimas enfermedades, se sale de control la hormona cortisol. Y bueno, eso es harina trocostal porque quiero hacer un video sobre la inflamación. Pero tienen que tener muchísimo cuidado con eso. Otra cosa es que las células cancerígenas se alimentan del azúcar, se proliferan, se reproducen. La enfermedad como que se dispara más rápido. Hay muchos estudios sobre eso. Entonces, por eso es bien importante limitar el consumo de azúcar, no solamente por un tema de estética, sino de salud. La piel se envejece, pierdes colágeno, te vas a ver la piel súper más demacrada, incrementa la celulitis porque aumenta la retención de líquido también y con la pérdida de colágeno, pues muchísimo peor. Es decir, no te trae nada bueno. Además que vas a estar todo el tiempo ansioso y con ganas de comer dulce, porque mientras más dulce comes, más dulce quieres. ¿Qué pasa cuando tienes esas cantidades grandes de azúcar en la sangre? Que disparas mucha insulina. Entonces, el azúcar en sangre, en lugar de bajar poco a poco, hace un bajón muy rápido y agresivo. Entonces, eso hace que tú vengas como un cansancio horrible. Estás todo hyper cuando comes azúcar y de pronto estás todo decaído. Entonces, ¿qué es lo que haces? Recurres otra vez al azúcar para tener ese pico. Entonces, anímicamente no te vas a sentir bien. Vas a tener drenajes de energía muy severos y el apetito va a estar constantemente estimulado y vas a estar mucho más ansioso y comiendo en exceso. Vas a consumir más calorías al día los días que tu dieta tiene más azúcares y harinas. Entonces, lo mejor siempre va a ser limitar el consumo de este, como digo, alimento, porque para mí no alimenta nada. Yo le voy a colocar aquí abajo en la caja de descripción un link que lo va a llevar a mi página web y yo allí coloqué una infografía de los distintos nombres que recibe el azúcar para que lo sepan identificar en inglés y en español. Porque de nada me sirve dárselos en español y que después compren un producto procesado y la mayoría vienen con las listas en inglés y después no los identifican, ¿no? Entonces, bueno, ahí en esa infografía van a tener todos los nombres en inglés y en español. Un truco, todo lo que termina en osa suele ser azúcar. Entonces, por ejemplo, dextrosa, maltosa, galactosa, lactosa, fructosa, sacarosa, osa, 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 osa. Pero no son los únicos. Hay más porque parte de todas esas osas se forman otros azúcares. Que si el azúcar invertido, que si la miel de agave, que si... Bueno, ahí lo van a leer con más calmita. Pero ahora me lleva al punto de los polialcoholes porque vemos entonces que hay muchos productos sugar free que tiene polialcohol. Y ustedes me dirán, bueno, pero entonces, ¿qué es un polialcohol? ¿Qué es un sugar alcohol? Ok, los polialcoholes son naturales y están presentes en muchas plantas y cereales. ¿Qué pasa con ellos? Que no disparan los niveles de insulina como el azúcar regular. Su carga glucémica es mucho menor. Tu cuerpo no lo absorbe bien. Entonces, por eso muchas veces es utilizado. Ahora, no todo es maravilla. Hay efectos negativos y hay ciertas cosas que hay que cuidar. ¿Qué pasa? Que muchos de estos polialcoholes no endulzan tanto como el azúcar blanca. Entonces terminas agregándole más y esto puede tener consecuencias negativas sobre todo en algunos casos, en algunos polialcoholes en específico. Por ejemplo, uno que utilizan mucho es el maltitol que a mí no me gusta para nada. ¿Qué sucede? Que gramo a gramo el maltitol tiene menos calorías que el azúcar blanca y tiene menos carga glucémica pero endulza mucho menos. Entonces terminan agregándole más y resulta teniendo más o menos las mismas calorías y a la larga puede tener un impacto sobre tus niveles de insulina. Además que el maltitol causa unos efectos secundarios horrorosos en cuanto a digestión. Causa una distensión abdominal horrible, cólicos, inflamación, gases, estenas. Lo utilizan mucho porque se cristaliza, se carameliza, es muy sabroso para la preparación de postres pero es medio engañoso y yo siento que a la larga te hace aumentar de peso. Entonces también todo lo que tiene maltitol trato de evitarlo. Otros por allí que utilizan mucho son el sorbitol, el xylitol, también está el eritritol que no eleva insulina pero es entre un 60 y un 70% de dulce como el azúcar entonces tienes que agregar un poquitito más, puede ser un poquito más difícil de conseguir. El xylitol que es muy popular también endulza más o menos alrededor del 70-80% que el azúcar pero es bueno para los dientes, no te causa caries. ¿Qué sucede con la mayoría de los sugar alcohols? Que como tu cuerpo no lo puede procesar bien, pues todos en su mayoría se van a fermentar y van a causar gases e inflamación. Ahora ninguno como el maltitol. Mi opinión personal es que los polialcohólicos se pueden utilizar pero con moderación. Siempre me inclino más hacia el xylitol y el eritritol. Maltitol no lo utilizo, no lo recomiendo, trato de evitarlo. A veces caigo y me arrepiento en el acto. Pero sí, hay que tener mucho cuidadito sobre todo si eres muy sensible a nivel estomacal porque todos te van a causar cierta molestia a la larga. Unos son más fuertes que otros como les dije. Los edulcorantes artificiales y me refiero específicamente a la sacarina, aspartame y suclarosa. Sacarina son los sobrecitos muy de los años 90 y 80 que son los rosados. El aspartame es el sobrecito celeste y la suclarosa es el popular sobrecito amarillo. Estos son edulcorantes artificiales llenos de químicos que tu cuerpo no reconoce y que lo han relacionado más no se ha verificado al 100%. Es decir, una cosa es que los relacionen y otra cosa es que sea científicamente comprobado y un hecho como el cigarrillo que lo compras y dices esto te causa cáncer. Bueno, con los edulcorantes artificiales no sucede esto. Está relacionado, más no está ya científicamente comprobado y afirmado. Pero sí, como les digo, hay que tener cuidado. Han sido relacionados con cáncer, con enfermedades crónicas. Así que bueno, yo no recomiendo el consumo de edulcorantes artificiales, aunque de vez en cuando uno lo haga porque hasta yo lo hago. Si estoy en un restaurante y pedí un café y me ponen un sobrecito, le echo medio sobrecito, pero es el de vez en cuando. Lo que hace daño es el que consume mucho edulcorante. Y yo hubo una época que por desconocimiento, cuando estaba más jovencita, lo consumía. Entonces, si tú le echas al café, a la avena, al té, comienzas a sumar la cantidad de sobrecitos diarios que consumen y eso te puede afectar a largo plazo. Los edulcorantes son pan para hoy, hambre para mañana. Está comprobado que el exceso de edulcorantes artificiales en la dieta te hace ansiar más dulce porque es muy dulce, mucho más que el azúcar y tu cerebro no lo distingue. Entonces, comienza también esa adicción a querer comer más dulce, más dulce, más dulce. Incluso hay estudios que dicen que quienes consumen refresco de dieta, pues tienen una circunferencia en la cintura más ancha porque tienden a tener más apetito a comer más en exceso. Como les digo, como no contiene azúcar, está el dulce, pero no se dispara la insulina, entonces no viene la cascada de las hormonas del apetito y de la saciedad, entonces sigues queriendo más dulce. Esta reacción puede ocurrir de distintas formas, no nada más con la fructosa. El engañar a tu cuerpo con sustancias químicas, pues tiene sus efectos secundarios. Tiene efectos también sobre la retención de líquidos y sobre la celulitis. Yo les hablé de esto en mi guía digital online de la celulitis. Causan problemas a nivel digestivo y eso lo puedo comprobar yo. En fin, es mejor evitarlo. Siempre lo mejor va a ser lo natural. Como les digo, uno no vive en una burbuja, no es que porque un día utilizaste un sobrecito, ya todo te va a pasar. No, es en el exceso, es en el todos los días, en el todas las comidas, en la recurrencia. No te hace daño el de vez en cuando. Te hace daño es la costumbre, el hábito, el todos los días. Eso lo tienen que tener bien presente. A mí no me gusta decir que algo es malo y te voy a decir que jamás en la vida lo vas a probar porque, les pongo un ejemplo, el día de acción de gracias, mi abuela hace un postre que se llama Pecan Pie, Pie de Pecan y el principal azúcar utilizado en ese postre es Corn Syrup. Él es árabe de maíz altos fructosa y yo no me puedo resistir y yo tengo que probar ese postre, aunque sé que es malísimo, pero me lo como. Ahora, es una vez al año que me estoy comiendo eso, ¿me explico? Si estoy en un restaurante como les dije y me tomé un té y allí tenían un sobrecito y yo no me traje mi stevia, pues entonces le pongo un poquitito. Lo que hace daño, como les digo, es la recurrencia de hacerlo todo el tiempo. Ahora, ustedes me dirán, ajá Sasha, pero si me estás diciendo que no puedo echarle azúcar, que no puedo echarle agave, que la miel es azúcar, así que poquito, que el azúcar de coco es azúcar, así que poquito, como yo endulzo. Entonces, bueno, mi alternativa para ustedes es la stevia y el monk fruit. La stevia proviene de Sudamérica, viene de una planta, es totalmente natural y endulza muchísimo más que el azúcar. Entonces, con una poquita cantidad endulza bastante. No tiene todos estos efectos nocivos que tienen los polialcohóles, que tienen los edulcorantes artificiales, que tienen el azúcar como tal, el único efecto, no negativo, pero que bueno, tienes que aprender a tolerarlo, es que es un poquito agrio. No es el mejor para cocinar. A mí me gusta la stevia que viene líquida y una que compro pura, que la venden en Whole Foods, porque hay unas que ya vienen mezcladas con maltodextrina, con otros azúcares y esas no son las mejores opciones. Cuando vayan a comprar stevia no se dejen llevar nada más porque la caja diga stevia. Lean los ingredientes porque a veces mezclan algo que es bueno en poquitas cantidades con más cantidades que algo no es tan bueno. Entonces, hay que estar muy pilas con eso porque la stevia como tal es buena, pero cuando la mezclan con otros químicos o cuando las mezclan con otros azúcares deja de ser tan saludable. Entonces, está también el monk fruit que todavía no está tan popularizado, pero esto viene de la China, viene de una planta endulza hasta 300 veces más que el azúcar y no tiene el aftertaste o el agriecito que puede tener la stevia. Puedes cocinar con ella, pero como les digo, es dificilísima de conseguir sobre todo en su estado puro porque es más costoso, entonces lo mezclan con azúcares que son chimbas, que no son tan buenas. Entonces, eso es lo que pasa que a veces algo que es bueno lo dañan. Entonces, como les digo, el monk fruit ni para mí a veces es una opción porque cada vez que consigo algo que dice monk fruit y leo atrás dice ah, pero lo mezclaron con esto, con esto, con esto, con esto, ya no me gusta tanto. En cambio, la stevia sí la puedo conseguir pura de una manera más fácil. Cuando quiero cocinar, lo que hago es comprar xylitol o eritritol que son polialcohólicos y a veces los mezclo con stevia o con un poquito de azúcar de coco y hago mis propias como preparaciones. Yo por eso cuando les doy una receta a veces trato de ser específica, pero si es una receta que van a hacer de vez en cuando, pues como les digo, tampoco hay que ser tan maniático. Si es algo que me como todos los días, como es en el caso de la avena, de las panquecas, que sí lo estoy utilizando a diario, pues entonces allí sí la uso totalmente pura. Yo lo que quiero es darles la información completa. No quiere decir que yo sea perfecta y siempre tome las mejores decisiones porque yo a veces también soy cómoda. Entonces, pero siempre es bueno tener la información disponible para que ustedes sepan qué es lo que están haciendo. Porque los problemas vienen cuando ustedes no conocen, cuando tienen solamente una noción, el mercadeo los engaña, entonces empiezan a abusar de un producto que ustedes creen que es bueno y resulta siendo malo. Entonces allí es cuando vienen las complicaciones. Eso es lo que yo quiero tratar de evitar. Tipsitos que los pueden ayudar. Cuando vayan a comprar un producto, siempre lean los ingredientes. Esto lo he repetido hasta el cansancio porque a veces vas a encontrar azúcares en productos que normalmente tú no piensas que tendrían. Y leyendo la listica que les voy a dejar abajo, pues van a poder identificarlo mucho más rápido. Al principio a ustedes les va a costar, pero luego lo van a agarrar rapidísimo. Cuando estás buscando perder grasa, no compres nada que contenga más de 5 gramos de azúcar. Cuando estás buscando mantenerte, procura comprar cosas que tengan un dígito, menos de 10 gramos de azúcar. El azúcar siempre lo van a encontrar debajo del carbohidrato porque el azúcar es un carbohidrato. Trata de minimizar el consumo de jugos porque van a tener una concentración más alta de fructosa que la fruta como tal y no tiene la fibra. No importa si es un jugo natural, si es un jugo muy grande va a tener mucho azúcar y va a tener muchas calorías. Entonces la fruta siempre es mejor consumirla entera con la piel y tampoco volverte loco comiendo fruta. No es que vas a comer fruta en la merienda, después del almuerzo, en la tarde, en la cena, me compro un plato de fruta porque igual contiene fructosa en menor concentración pero la contiene y la capacidad del hígado es limitada. Entonces si tú no quieres que la fruta se convierta en grasa a la larga, pues entonces tienes que limitar el consumo a dos piezas al día. Una pieza viene siendo por ejemplo una banana, una manzana o una taza de fruta picada. Y con los niños tengan mucho cuidado todos estos jugos que ni siquiera son naturales y vienen en cartón. Generalmente son jugos de mentira, artificiales con azúcar además añadida. Fatal porque tienen entonces la fructosa y el azúcar. Traten de que los niños tomen agua. A mi hija le encanta el jugo de naranja entonces yo en la mañana le doy un vasito pequeño de jugo recién exprimido porque tampoco hay que volverse maniático. Yo les doy la información como les digo ustedes también la contextualizan. Si tú en la mañana te provocó un vasito pequeño jugo de naranja no va a pasar nada pero estás consciente de que es jugo. Otra cosa es cuando no saben lo que es un jugo entonces vienen y con la comida se toman un vasote de jugo ah no me llenó porque el jugo no llena y se toman otro vaso. Entonces ese exceso es lo que yo estoy tratando de evitar que concienticen. Ahora te provocó un poquito recién exprimido no pasa nada. Entonces tienen que saber controlar la información que les estoy dando. Esto yo lo he aprendido hoy en día porque cuando yo comencé en las redes hace seis años yo daba la información así yo decía no porque el jugo tal tiene tantas naranjas tiene tanto azúcar no y la gente quedaba así como y yo después me fui fui aprendiendo a cómo hablarles que me sepan entender porque uno a veces cree que uno habla y ustedes entienden lo que uno cree que ustedes entendieron y resulta que entendieron otra cosa o llevaron la información a otro nivel. Entonces ya hoy he aprendido a darles como los bullet points como que ok el jugo pasa con esto pero así, 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 así como las explicaciones ¿me entienden? Ya me he vuelto más sensible a eso y sé contextualizarles las cosas. Pero sí todo con moderación y poniéndolo en perspectiva. Otra cosa eviten los carbohidratos refinados en exceso como las harinas blancas como los panes como la galleta de soda que juran que es light porque finita y es pura harina sigue siendo harina refinada y va a tener el mismo efecto hormonal en tu organismo. Yo hice un video sobre los carbohidratos bien completo donde todo esto lo van a entender muchísimo mejor porque éste quería que fuera más enfocado al azúcar como tal al azúcar añadida pero los carbohidratos refinados básicamente terminan siendo lo mismo. Entonces tienes que moderar el consumo si tú estás enviciado con el refresco agregándole azúcar al café con todas estas cosas el cambio también lo tienes que hacer progresivo tienes que hacer poco a poco porque si lo haces de un día para otro hasta síndrome de abstinencia puedes sentir te va a dar con mucha ansiedad y no lo vas a poder hacer vas a tirar la toalla y después puede ser peor. Entonces si te tomas todos los días dos latas de refresco tómate una y la otra la sustituyes por agua. Si todos los días le agregas dos cucharadas de azúcar al café agrégale una comienza poco a poco que tu cuerpo no se vaya dando cuenta tú engañas a tu cuerpo y ve sustituyendo ve incrementando el consumo de agua en la dieta ve monitoreando la cantidad de cosas procesadas que compras trata de que el 85 o 90% de todo lo que compres sea natural al ser natural tú te aseguras de que no contenga azúcar escondida allí y aprende a leer las etiquetas la información y a identificar cuando sí lo tenga. Los efectos del azúcar en tu cuerpo pueden ser reversibles si tú los atacas a tiempo y comienzas a tomar las medidas necesarias tú puedes corregir los daños que hay dentro de tu organismo y te vas a sentir muchísimo mejor. Espero que no me haya quedado algún cable pelado por allí seguro sí porque hay demasiada información en torno al azúcar de hecho yo cuando comencé a hablar dije Dios mío ¿cómo organizo todo esto para que me entiendan en un video que no dure una hora? porque para YouTube no puedo hacer un contenido tan largo yo podría hacer una charla solo del azúcar ir poco a poco paso a paso desde la parte de bioquímica hasta la última parte con los tips pero bueno en un video de YouTube tengo que resumir un poquito sé que fui al principio un poco rápido porque cuando tengo mucha información en mi cabeza circulando muy rápido entonces me cuesta coger mínimo porque siento que se me va a escapar algo del cerebro no sé yo funciono de esa manera entonces cuando ustedes me ven acelerada hablando mucho es porque vienen muchas ideas a mi mente yo no tengo aquí un hablador ni me estoy fijando de un teléfono ni me estoy fijando de una ficha todo viene de la cabeza de cosas que he estudiado y que bueno organizo mentalmente para el video me siento y pum arranco por eso es que ven que hablo tan rápido quiero que me dejen sus preguntas abajo porque así yo voy a poder leer y ver qué cosas quizás se me olvidaron porque seguro se me olvidó algo algún efecto del azúcar alguna cosa que tienen que tener en cuenta entonces seguramente algo se me escapó yo hago una parte 2 si yo veo que hace falta una parte 2 hago una parte 2 para recapitular lo de este video y agregar las cosas nuevas no me gusta dejar cables pelados por ahí por eso siempre hago videos de preguntas y respuestas pero sí creo que luego de ver este video ustedes van a quedar con una noción general del azúcar en sí de qué es lo que tienen que cuidar y cómo controlar el consumo para que no les haga daño porque decir que vamos a vivir en un mundo 100% libre de azúcar es mentira porque hasta yo cuando voy el viernes al restaurante con Andy quiero mi brownie con helado entonces no es que vas a vivir en un mundo blanco o negro es saber navegar entre esos matices grises pero siempre con la información a tu beneficio que tú puedas tomar mejores decisiones y luego tomar medidas correctivas otra cosita que les quería decir es que el maquillaje que utilicé en este video lo voy a dejar abajo porque siempre me preguntan qué pintalabio estoy usando las sombras ahorita la base que estoy usando y el primer lo amo o sea creo que conseguí mi combinación perfecta entonces bueno les voy a dejar todos esos tipsitos abajo en la caja de descripción con los links de las cosas que utilicé para mi maquillaje si es algo que les interesa y bueno mis amores eso fue todo espero que les haya gustado este video que me hayan extrañado en el tiempo que me fui porque estuve como que semana y media fuera de YouTube me esperaron así que les agradezco mucho que estén aquí que hayan llegado hasta el final de este video y que me apoyen prometo que ya pasarán mucho tiempo antes de que vuelva a desaparecerme así yo creo que la próxima vez que me desaparezca será cuando tenga la bebé que ya es como en 12 semanas entonces en 12 semanas yo me imaginaré que yo tomaré unas mini vacaciones porque ustedes me dirán con una bebé recién nacida y entre los trasnoches y tal va a ser un poco complicado grabar pero bueno no nos adelantemos ya veremos en ese momento no me quiero estresar les mando todo mi cariño un besote cuídense mucho y nos vemos en el video del domingo que es el vlog del viaje que hice a Disney con todos los tips de comida y cómo hacer ok los quiero bye